La razón de nuestro programa de El Gran Fan es esta, un club de fans muy organizado como el que me acompaña el día de hoy, otra bullita por ahí. Somos el club de fans de SS501. SS501, muy bien. Y el club de fans de ustedes se llama Triple S. ¿Cuándo empezó este grupo a hacer grupo como tal musical y cuándo lo conocieron ustedes aquí en Colombia? Bueno, ellos debutaron el 8 de junio de 2005, o sea, hace mucho tiempo. Llevan 8 años como grupo. Nosotros digamos que el fan club con fuerza comenzó hace dos años acá en Bogotá. Como viniste hoy y quieres pertenecer a nuestro fan club, te vamos a dar una camiseta de Triple S Colombia, oficial. Hola, somos Triple S Colombia. ¡Sobre es de 2018! ¡Sobre es de 2018! ¡Solombia! ¡Solombia! ¡Gracias!